Gasolineras del Grupo Jurado, empresa cien por ciento parralense, te ofrece el mejor servicio, la más alta calidad de combustible y al mejor precio. Visítanos, somos una empresa cien por ciento parralense, comprometida con nuestra ciudad. Estamos ubicados sobre la carretera federal Parral Jiménez, kilómetro cero más cuatrocientos cincuenta y uno, frente a la Federal de Caminos. Teléfonos seiscientos veintisiete cincuenta y dos tres dieciocho cincuenta y uno y cincuenta y dos tres sesenta y seis ochenta y tres. En Gasolineras del Grupo Jurado, el servicio, calidad y precio nos distinguen. Gasolineras del Grupo Jurado, los mejores precios siempre. Amigos de Fulia Gris, nos encontramos con Jaime Quintana, manejador del equipo Ayuntamiento, que participa en la Liga Regional de Béisbol Cuarta Zona. Jimmy, pues se terminaron el rol regular, vienen los playoff y semifinales, y pues prácticamente a usted le tocó bailar con la más fea. Pues sí, Michabo, buenas tardes. Así es esto, desafortunadamente, pues nosotros nos fuimos hasta el cuarto lugar, sección once, un gran equipo que está bien conjuntado, bien conformado, se integró para llegar a, pues hasta donde se alcance, precisamente ellos buscan la final, y nos toca enfrentarlos en esta semifinal, y pues vamos, vamos nosotros a tratar de sacar los triunfos, a buscarle, ¿verdad? El sección once, pues ya, ya es un rival conocido por ustedes, porque pues de hecho, el año pasado, pues ustedes y la sección once, pues fueron los protagonistas de la final. Sí, aunque a ellos, este año, pues se les fueron algunos peloteros, ¿verdad?, que estuvieron en esa final, claro, les llegaron otros, también tan buenos o más buenos que los que se les fueron, no deja de ser un gran equipo, vamos a enfrentarnos ahora en semifinal, y ellos traen, pues traen esa estaca clavada, y esperemos que no, que no se la vayan a sacar. Y luego, y luego, de Pildón, pues el pasado domingo también le ganaron a sección once. Sí, pues un juego ya prácticamente... De trámite. De trámite, porque ya estaban los lugares definidos, ellos primero, nosotros cuarto, y pues ya se jugó, no se jugó al cien, no era claro, todo el mundo jugamos para ganar, a nadie nos gusta perder, pero sí fue ya de mero trámite ese encuentro. ¿Cómo anda el equipo ayuntamiento, en fin, de los jugadores no hay lesiones? Afortunadamente, ahorita no tenemos lesionados, vamos a jugar con el roster al cien por ciento, y esperemos que sea una semifinal digna de ello, de lo que la afición espera. Cuatro equipos que quedaron, los cuatro equipos están conjuntados bien. Claro, hay dos equipos que marcan por ahí con los nombres, mucha diferencia, pero nosotros no vamos a dar marcha atrás, vamos a buscar esos triunfos a como hay luego. La semifinal, tengo entendido, se juega viernes, sábado y domingo, habrá que esperar nomás los horarios, y pues también, ustedes, creo yo que ustedes van a abrir en Santa Bárbara el próximo viernes. Sí, pero no estoy seguro si quedamos que sábado un juego y domingo dosis se requieren. O sea que podría cambiar el rol de juegos. No estoy seguro, pero creo que se habló de ese formato, salvo confirmarlo ahorita en la reunión que tenemos. Así es, Jimmy, si me lo puede, vamos a ir a comunicar, ¿cuál sería su primer abridor en el juego inicial? Pues ahorita sí tenemos algunas dudas a ese respecto, porque traemos jugadores que vienen dos de Chihuahua y no sabemos en qué condiciones vengan, entonces, si ellos reportan al 100 en su preparación, que esta semana es Semana Santa, pues hay que observarlos y analizarlos, y que ellos nos estén mandando sus reportes de entrenamientos. Uno de ellos sería Brian Ortiz. Uno de ellos Brian Ortiz, el otro Juan Espinosa. Juan Espinosa. Bueno, estaremos pendientes, Jimmy, pues, Furia Gris les desea suerte y que ganen mejor. Muchas gracias, Thiago, y esperemos que la afición esté complacida de esta semifinal y, bueno, pues, como le dije ahorita, vamos a tratar de lograr avanzar a la final. Muchas gracias. Gracias a usted, Michal. Gracias. 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 Gracias.